Si algo nos ha enseñado este confinamiento es a sacarle provecho a la herramienta del siglo, la internet, pues a través de esta podemos hacer todo lo que se nos ocurra, desde recorrer el mundo, estudiar, divertirnos o generar nuestro propio dinerito. Pero, ¿cómo hacerlo? YouTube es la plataforma de hoy y puedes generar ingresos creando contenidos. Únete a nuestro próximo curso Aprender a Ser YouTuber, sábado 19 y domingo 20 de septiembre totalmente en línea. Solicita información en el correo 69productora arroba gmail punto com. ¡Inscríbete! ¡Cupo Limitado! ¡Te esperamos!